Para bailar la lamba Pa 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 1, 2, 4, 3 Lamba, lamba Lamba, lamba Lamba, lamba Pa 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 Lamba, lamba Lamba, lamba Yo soy Marino Yo no soy Marino Soy Capitán Soy Capitán Soy Capitán Pa 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 Yo no soy Marino Soy Capitán Soy Capitán Soy Capitán Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Boom, hit, boom, hit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10